¿Ese nivel? ¿Ese? ¿Ese está muy bien o no? Sí. ¿Sabes que va así? Sí. ¿Va así? Es que solo hay una. ¿Ese de ahí, no? ¿Tiene que ser? Ahí, ahí están. Ahí van. Solo veo uno. En la cámara se ha visto alguno más. ¿Ah, sí? Pero. Solo veo uno. Arturo, acaba de pasar Arturo. Sí. Pero no viene de él. ¿Viene otro? Hay, ha desaparecido. Venía otro, ¿eh? ¿Puede ser? Puede ser. O sea, tienen que venir 60. He visto, he visto otra. Pero ha desaparecido. Ahí viene otro, ahí viene otro. Sí, es que... Y va uno como delante, ¿no? ¿O no? Sí. Ahí vamos. Sí, aquí vamos. Porque yo veo como brillito.